Música Bueno, buenas tardes para todos. Primero que todo, un agradecimiento muy especial al comité organizador de este congreso por la invitación para venir a compartir algo de la experiencia que tenemos nosotros con manejo de quemados. Antes de empezar la charla, quiero contarles, antes de entrar en materia y entrar a hablar del manejo de quemados y entrar a hablar de cómo prevenir infecciones en quemados, voy a hacer una pequeña introducción sobre las infecciones hospitalarias. Como ustedes saben, las infecciones hospitalarias son aquellas infecciones que el paciente adquiere durante el curso del tratamiento para otras enfermedades. Así lo define el CDC de Atlanta, infecciones asociadas con la atención en salud. Es decir, el paciente viene y se hospitaliza por algún problema, por alguna patología y termina con una infección asociada diferente a la patología inicial. La infección intrahospitalaria es el evento adverso más frecuente en el mundo y algunas organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud lo toman hoy en día como una prioridad. Fue el primer reto declarado por la Alianza Mundial para la Seguridad de los Pacientes. Cuando se habla de seguridad de los pacientes y cuando se habla de prevención de mortalidad y disminuir las tasas de mortalidad, siempre está el tema de la infección hospitalaria porque es un tema que deja una alta tasa de mortalidad y morbilidad. Entonces, es un problema mundial que está en aumento y básicamente este aumento se da por aumento de los procedimientos invasivos que se realizan, aumento de la resistencia bacteriana a los antibióticos y eso va a generar obviamente costos para los seres humanos, o sea, no solamente costos en dinero sino costos en muertes, costos en calidad debido a las hospitalizaciones prolongadas y obviamente también un costo económico. El perfil epidemiológico del hospital donde yo trabajo, yo soy el jefe del servicio de cirugía plástica en el hospital El Tunal, el perfil epidemiológico nos va a orientar un poquito cómo es la situación de muchos hospitales de la red pública de nuestro país. Nosotros tenemos una población aproximada de 2.800.000 habitantes que corresponde a toda el área del sur de Bogotá, es un área bastante, bastante grande con una población bastante extencia y en aumento, es un área donde la mayoría de nuestros pacientes son pacientes de bajos recursos, es una zona donde nosotros manejamos pacientes de estrato 1, 2, muy raro, estrato 3. El perfil epidemiológico básicamente tenemos nosotros, hablando de infección hospitalaria, en cuanto a heridas crónicas, todas estas causas, úlceras vasculares, diabéticas, úlceras por presión, heridas traumáticas, heridas oncológicas. En cuanto a infecciones introspitalarias, tenemos estas de acá. Las que más aportan y las que más vemos nosotros en la clínica de heridas son infecciones de heridas quirúrgicas, infección de quemaduras e infección de heridas complejas. Por eso es importante hacer énfasis en esta parte, en la prevención de infección de paciente quemado, y es la charla de hoy, pero quería empezar con esta introducción para que sepan y se orienten más o menos a qué va encaminada la prevención de la infección en paciente quemado. El impacto de las infecciones introspitalarias obviamente genera lo que ya habíamos hablado, hospitalizaciones prolongadas, aumento de la carga financiera, altos costos, tanto para las instituciones como para los pacientes, muertes innecesarias, incapacidades prolongadas y aumento de la resistencia a los antibióticos. Desde hace más o menos unos 10 años se creó en el hospital el Comité de Vigilancia Epidemiológica, como yo sé que existen muchos hospitales y muchas clínicas de la mayoría de nuestros países, pero básicamente el hospital ha sido pionero en el programa de prevención y control de la infección por estafilococco aureos, meticilino resistente. Fue una de las primeras instituciones en Colombia que logró erradicarlo en su totalidad. Y eso ha sido gracias a la vigilancia y a la acción de este Comité de Vigilancia Epidemiológica. En cuanto a la infección hospitalaria secundaria quemaduras, nosotros teníamos una incidencia relativamente alta, cercana al 10% de los pacientes que nos llegaban quemados aproximadamente el 10% se nos estaban infectando. Desde que empezamos a usar diferentes tipos de tecnología, logramos disminuir esa incidencia y logramos disminuir esa infección en los pacientes quemados, hasta tal punto que nosotros tenemos que hacer reportes al Comité de Vigilancia Epidemiológica y después como de seis meses de no reportar nada, se me acerca la coordinadora del comité y me dijo, ustedes, que eran la clínica de heridas, que eran los más juiciosos en reportar, ¿por qué no me volvieron a reportar? Que no, es que no hemos reportado porque no hemos tenido. Entonces, asumiendo o tomando las diferentes acciones que les voy a mostrar ahorita, logramos disminuir a cero desde ya hace más o menos un año, un año y medio, la infección hospitalaria en pacientes quemados. Entonces, eso es importante, esos índices se van a ver reflejados en disminución de morbilidad, de mortalidad, disminución de costos, disminución de secuelas. Entonces, una de las principales, digamos, hemos tomado todas las medidas necesarias para evitar la infección hospitalaria, como ustedes conocen, todo lo lavado de manos, todas las medidas de aislamiento, precaución, todo lo que sea, todos los esfuerzos que hagamos para prevenir infección intrahospitalaria, nunca van a estar de más. Pero adicionalmente, la parte que nos corresponde al manejo del quemado, hemos venido implementando apósitos con hidrofibra para el tratamiento de los quemados y con ese apósito de hidrofibra hemos logrado, como les decía, lograr disminuir a casi cero la incidencia de infección en pacientes quemados. Hay varios estudios que nos apoyan y que nos demuestran que esto, que nos dan, digamos, el aval para utilizar este tipo de apósitos con seguridad, con tranquilidad y con seguridad para nuestros pacientes. Entonces, este estudio, por ejemplo, del doctor Boller, hace una evaluación de apósitos antimicrobianos de baja adherencia. Lo que hace es tomar para este estudio un modelo in vitro para medir la actividad antimicrobiana de diferentes tipos de apósitos. Hace una comparación. Acá vemos una caja de Petri y eso que vemos ahí es un cultivo de una bacteria, Staphylococcus aureus, y acá tenemos un cultivo de Pseudomonas originosa. Veamos las dos. Es un cultivo de la bacteria sin ningún tipo de tratamiento. Así crecería si no se le hace ningún tipo de tratamiento cultivando directamente la cepa. Y lo que hizo él fue comparar diferentes tipos de apósitos. Entonces, en la primera columna vemos apósitos… Perdón, está… Sí, en la primera… Acá vemos un apósito de hidrofibra con plata, acá vemos un apósito de espuma y acá un apósito de espuma con plata. Como vemos los iones de plata, ustedes acá, en la zona donde se aplicó el apósito, que es esta parte del centro, no hubo crecimiento bacteriano. En la periferia, donde no había contacto con el apósito, sí hubo crecimiento bacteriano. Es decir, que la plata, en este caso, nos estaba ayudando, los iones de plata, a disminuir el crecimiento bacteriano en la zona donde estaba en contacto con el apósito. Este que tenía apósito de espuma, hay algunas zonas donde no hay crecimiento bacteriano, pero si ustedes se dan cuenta, hay zonas donde sí hay crecimiento bacteriano, que son esos punticos amarillos, y eso se da básicamente porque los apósitos de espuma absorben la secreción, pero no se retienen. En los apósitos, con hidrofibra, el exudado se absorbe y es retenido dentro del apósito, no se devuelve a estar en contacto con la herida. Entonces, eso favorece que no haya proliferación de microorganismos en la zona donde está aplicándose el apósito. Y acá vemos apósitos de espuma, pero con plata. Vemos el mismo efecto, o sea, hay disminución de la colonización bacteriana, sin embargo, hay algunos punticos donde sigue habiendo algo de crecimiento bacteriano. Entonces, lo que concluye este estudio es que es mejor utilizar las hidrofibras que absorben el exudado y asociado con plata para mantener el área de la herida libre de infección. Y acá vemos exactamente el mismo estudio, pero este era con estafilococo aureus y este era con pseudomona eruginosa. Entonces, en últimas, esto lo que dice es que los apósitos absormentes nos ayudan a retener, a hacer una retención bacteriana. Entonces, acá está haciendo una comparación, apósitos con hidrofibra y apósitos, acá está, en la anterior diapositiva de los cultivos estábamos comparándolo con espumas, acá lo estábamos comparando con alginatos. Los alginatos absorben, hidratan, pero el exudado queda otra vez libre y se devuelve nuevamente a la herida, a contacto con la herida. La hidrofibra lo que hace es que absorbe el exudado, lo gelifica, lo retiene, lo mantiene y eso evita que haya la sobreinfección. Además, la adición de los iones de plata lo que hace es controlar el crecimiento bacteriano porque los iones de plata se ha demostrado tienen un efecto bactericida y bacteriostático. Entonces, los apósitos semioclusivos que contienen plata básicamente se nos va a traducir en esto, menos cambios de apósitos y un efecto antibacteriano prolongado por lo que les he mencionado, porque retiene el exudado por la acción de los iones de plata y porque mantiene la herida en condiciones secas. Ahora sí, entrando un poquito en materia, eso era la parte digamos un poco teórica, la parte un poco vamos a entrar a ver algunos casos clínicos para mostrarles y para indicarles cómo el uso de este tipo de apósitos puede prevenir infecciones en pacientes quemados. Entonces, es común que nos lleguen a nosotros este tipo de pacientes, ese es un niño, un niño de cinco años que llegó con quemaduras del 21% de superficie corporal total, quemaduras de segundo y tercer grado en algunas zonas. Este tipo de pacientes tiene que ser manejado en una unidad de cuidados, en una unidad de quemados, no debe ser manejado en una unidad que no sea especializada en quemados. Nosotros en el hospital El Tunal no tenemos unidad de quemados, cuando nos llegan a este tipo de pacientes los diferimos inmediatamente al hospital Simón Bolívar o al hospital de la Samaritana que son los dos sitios de referencia en Bogotá. Pero una cosa muy importante que tienen que tener en cuenta es que la formación, las cicatrices, las secuelas cicatrizales que quedan en un paciente después de una quemadura dependen de estos factores. Es decir, si yo logro controlar todos estos factores vamos a tener un paciente sin secuelas, si no logramos controlar estos factores vamos a tener un paciente con secuelas, con retracciones, con problemas que después va a requerir múltiples intervenciones quirúrgicas. Entonces básicamente depende de la profundidad de la herida y del periodo de cicatrización en el que nos llegue el paciente a consultar porque también muchas veces nos llega el paciente a consultar después de 15 días de haberse quemado. Si nosotros empezamos un tratamiento después de 15 días de haberse quemado es muchísimo más difícil lograr controlar las secuelas o controlar la infección. Si lo manejamos oportunamente vamos a tener un mayor control y depende de la profundidad. Si tenemos quemaduras muy profundas, quemaduras de tercer grado, de segundo grado profunda son digamos quemaduras que deben ser manejadas por el especialista. Depende del tipo de paciente y de la ubicación. Del tipo de paciente, los pacientes más vulnerables y con mayor problema son los niños y los ancianos, los extremos de la vida. Los pacientes también más comúnmente que nos llegan son niños quemados. En Bogotá, a diferencia de acá por las condiciones climáticas de Bogotá, es muy común que les calienten el agua a los niños para bañarlos por la mañana. Entonces, les calientan como no tienen electricidad, no tienen luz, no tienen calentadores, lo que hacen es que les calientan en ollas el agua y cuando los van a bañar los queman. Eso es una quemadura muy común en los niños en Bogotá. Quemadura por agua hirviendo que les están preparando el agua para bañarlos. También depende de la ubicación. Si tenemos pacientes con quemaduras en zonas donde la cicatrización es más difícil, va a ser más difícil también el manejo. Por ejemplo, los pliegues, las zonas especiales como la cara, genitales, manos, ahí viene un manejo más difícil y más complicado. Entonces, de un buen manejo que hagamos de un paciente, de una quemadura en un área especial, va a depender del resultado final y si hay secuelas o no. Un punto muy importante y lo pongo en rojo porque es básicamente a lo que está enfocado la charla, es la terapia local que utilicemos. Del manejo que nosotros hagamos de la quemadura va a depender la cicatrización. Si yo hago un manejo adecuado y logro manejar bien la quemadura desde el comienzo, probablemente vamos a tener menos secuelas cicatrizales que si la manejamos mal. Y es muy común también que estos pacientes consulten inicialmente, no a un centro hospitalario, sino empiecen a consultar inicialmente a droguerías, a donde la vecina, que le eche café, que le eche no sé qué cosas y finalmente eso lo que nos hace es retrasar el manejo y muchas veces empeorar el proceso de cicatrización. Entonces, de la terapia local que utilicemos va a depender muchísimo también el resultado. También del tratamiento quirúrgico, pacientes, como les decía, que tengan quemaduras muy profundas van a requerir tratamiento quirúrgico y debe ser por un especialista. Si no se hace un adecuado tratamiento quirúrgico oportuno, también van a haber mayores secuelas. Y también del tipo de inmovilizaciones o ferulaje que se utilice después de la quemadura. Cuando estos niños o cuando los pacientes quemados tienen quemaduras extensas generalmente necesitan unas fajas elastocompresivas para disminuir, para hacer presoterapia y disminuir la cicatrización que lo he ido o hipertrófica. Y también de la terapia anticicatriz que utilicemos, como les decía, las fajas o también las cremas, las lubricantes, todos los cuidados que nosotros usemos van a ser muy importantes para el resultado final de un paciente con una quemadura. Hay que tener en claro esto, criterios de remisión a unidades de quemados. Lo que yo les decía, si nosotros no tenemos una unidad de quemados, no podemos manejar un paciente con grandes extensiones de quemadura porque un paciente nos puede llegar en estas condiciones y en muy poco tiempo descompensarse. Entonces, hay que tener muy claros los criterios de remisión a una unidad de quemados, sobre todo si hay quemaduras en áreas especiales, sobre todo si hay grandes compromisos o grandes extensiones, pero siempre que se vaya a remitir a una unidad de quemados, remitirlo con las condiciones adecuadas, remitirlo con adecuadas inmovilizaciones, con adecuados vendajes, con adecuados apósitos, porque de todas maneras, mientras dure el trámite de remisión y todo, el paciente se nos puede descompensar. Hay que hacer siempre y tener muy claro el manejo inicial del paciente quemado. O sea, hacer la reanimación hidroelectrolítica es lo más importante en estos tipos de pacientes. Si no hacemos una adecuada reanimación hidroelectrolítica, se puede ver comprometida la vida del paciente, pero en algunos casos así no se comprometa la vida del paciente, una inadecuada hidratación me puede llevar a una inadecuada cicatrización o a una sobreinfección de los tejidos. Entonces, es muy importante conocer muy bien todos los criterios de remisión a unidad de quemados. Vamos a empezar ahora sí a hablar de algunos casos clínicos. Este fue un paciente con una quemadura grado 2 profunda en muslo. Este es el muslo. Se ha trabajado acá con una hidrofibra. Acá está la hidrofibra colocada sobre la quemadura. La quemadura era más o menos de esta extensión como se ve en la segunda foto. Ahí está inmediatamente después de la colocación el apósito, la hidrofibra, lo que va haciendo es absorbiendo el exudado. Eso es un día después de la aplicación. El apósito va absorbiendo el exudado, lo va reteniendo como les decía y esa retención del exudado permite que la herida permanezca seca, pero que no se me deshidrato. Se le mantiene la humedad necesaria para que pueda cicatrizar sin tener un exceso de humedad para que me macere la herida. ¿Qué ventaja tiene la aplicación de este tipo de apósitos en pacientes quemados? Primero, que no tengo que estarle haciendo cambios de curación tan seguidos como con los métodos convencionales. Si nosotros le hacemos curación con vaselina, con furacín, con cualquiera de los otros productos que se manejan habitualmente, vamos a tener que hacer recambio de curación cada dos, cada tres días o diarios. Este tipo de apósitos con hidrofibra que absorben podemos dejarlos hasta 14 días o a veces más si es necesario. ¿Cómo sabemos hasta cuándo se puede dejar? La hidrofibra va absorbiendo este exudado y lo que me va quedando es zona de hidrofibra seca. Esta zona que queda seca, que queda sin exudado se puede ir recortando y le va a quedar solamente esta zona donde está localizada específicamente la quemadura. Entonces, cuando ya esto, en el momento que ya se satura el producto, en el momento que ya no absorbe más, se va volviendo acartonado y se va volviendo negro y solo, a medida que va epitelizando la piel, solo se empieza a despegar. Si no se logra despegar solo, si nosotros tratamos de a los tres cuatro o cinco días, tratamos de retirarlo, lo que vamos a hacer no es retirarlo, sino arrancarlo y me va a generar un desbriamiento, me va a generar un sangrado en el lecho de la quemadura y me puede profundizar más la quemadura. Entonces, no se recomienda retirarlo, sino, y tampoco lubricarlo con vaselina o lubricarlo antes de que esté saturado. Si yo empiezo a lubricarlo con vaselina antes de que esté saturado, lo que va a hacer es que el producto me va a absorber la vaselina y si me absorbe la vaselina se está saturando con la vaselina y no con el exudado de la herida. Entonces, se puede retirar con vaselina, pero cuando ya esté saturado, cuando ya esté acartonado, ahorita les voy a mostrar unas imágenes. Acá está después de dos semanas, así está el apósito después de una semana, ustedes vieron, le quitamos más o menos acá los bordecitos y después de dos semanas le empezamos a lubricar con vaselina para retirarlo y va retirando y la piel está prácticamente epitelizada. Acá vemos antes de la quemadura y acá vemos al paciente siete meses después sin ningún tipo de secuelas, sin ningún tipo de secuelas de la quemadura con un muy buen resultado, pero sobre todo prevenimos que ese paciente se nos infectara. Acá vemos, se ve bien, se ve bien acá la quemadura, acá hay una quemadura, esto es en el tercio medio de la pierna, acá hay una quemadura grado 2 superficial, acá vemos la colocación, la colocación es facilísima, es muy sencilla, se coloca el apósito, acá vemos cómo el apósito ya está saturado, vemos cómo le fuimos recortando los bordes que no estaban ejerciendo ninguna acción, se le cambian, perdón, en este tipo de pacientes en los que he mostrado y en todos estos tipos de pacientes lo que uno hace es mantiene el apósito primario, el apósito de hidrofibra en contacto con la quemadura y lo que va cambiando es el apósito secundario las veces que sea necesaria, pero el cambio del apósito secundario no le duele al niño porque lo que uno está cambiando es lo que está por fuera de esta curación, entonces no le va a doler al niño, no va a tener ningún problema, se le puede hacer cambio de apósito secundario cada cinco o seis días dependiendo de la cantidad de exudado que tenga. Acá vemos otro niño con una quemadura en muslo, vemos la aplicación del apósito de hidrofibra, luego la cobertura con un apósito secundario, además este tipo de curaciones a diferencia de los otros apósitos que hacen con decoraciones diarias con vaselín o con cualquier otro tipo de producto me permiten que sea más fácil la inmovilización de las extremidades del tronco de las diferentes zonas del cuerpo. Los apósitos húmedos que se utilizan habitualmente para este tipo de pacientes se desplazan, se corren, se quitan y los niños son niños inquietos que así tengan una quemadura van a estar brincando, corriendo y se les van a desbaratar a cada rato los apósitos. Entonces esto me permite una mejor adherencia y una mejor colocación de los apósitos. En zonas difíciles en zonas difíciles como la cabeza colocar un apósito o una cura húmeda en la cabeza los que lo han colocado y los que han visto los que han tratado a este tipo de pacientes saben lo difícil que es colocar un apósito en la cabeza son apósitos que uno lo termina de poner y dice listo terminé se da la vuelta y el niño ya se lo está quitando entonces es importante utilizar este tipo de apósitos miren lo práctico que puede llegar a ser colocar este tipo de apósitos fijarlo con un apósito secundario y ya se le puede poner ya dependiendo el carácter del niño si se le hacen más refuerzos o no más si se le hacen más refuerzos pero es mucho más fácil que un vendaje con cura húmeda. Lo mismo en estas zonas por ejemplo en la zona del cuello del pie que es una zona de movilidad una zona de flexión es una zona especial es una zona que los niños normalmente están moviendo de hecho nos llegan con el apósito secundario con el vendaje que le dejamos nos llega negro como si el niño trabajara en una mina de carbón eso es muy común pero por lo menos el apósito primario el apósito de hidrofibra que está en contacto con la quemadura se mantiene limpio se mantiene en adecuadas condiciones lo colocamos así generalmente lo fijamos con micropor y después le ponemos un vendaje de apósito secundario este es un niñito también con una quemadura extensa un niñito que requirió cuidados en unidades de quemado pero el manejo que le hicimos en unidades de quemados acá está con vaselina ya había completado más o menos unos 15 días del proceso de haber tenido el apósito ya está saturado eso se pone como un cartón eso se acartona y con la vaselina estamos lubricando para que se vaya despegando no hay que forzar el despegamiento de este apósito si podemos dejarlo hacer el proceso de estarle aplicando la vaselina durante uno o dos días hasta que afloje es lo ideal porque si intentamos arrancarlo primero le va a doler un montón y segundo lo que les digo podemos generar un desbridamiento podemos arrancar piel que ha logrado epitelizar de la quemadura entonces hay que tener un poquito de paciencia hay que dejarlo no se angustien si van 14, 15, 16 días yo he tenido pacientes que los he dejado hasta 20 días y cuando uno retira el apósito lo que ve es que la herida la quemadura ha cicatrizado ahí vemos el despegamiento después de 12 días y acá vemos 14 días después de la quemadura se ve todavía obviamente eritematoso pero ya está completamente epitelizado y probablemente no nos va a generar a tener ningún tipo de secuela cicatrizal ni retracciones cicatrizales ahí después viene el manejo de la cicatriz hidratar la piel protectores solares una adecuada una adecuada faja de lastro compresiva para evitar las cicatrices hipertróficas es importante continuar con el manejo no solamente dejar hasta ahí el manejo acá vemos aplicación de vaselina para retirarlo acá vemos ya después de retirado cómo quedan cómo quedan las zonas después de haber retirado el hidrocoloide si ustedes comparan este tipo de quemaduras con quemaduras en los que se maneja con el método tradicional normalmente las cicatrices se ven más elevadas se ven hipertróficas se ven arrugadas se ven con retracciones acá vemos también mismo paciente hay otra tecnología que de reciente incorporación acá en el país que lleva muchos años en algunos otros países como en Alemania Suiza Estados Unidos pero que acá nos está llegando hasta ahora recientemente que son los guantes de hidrofibra y si ustedes ven acá tienen unos como unos elásticos que lo que ayudan es a controlar el exudado tienen exactamente el mismo principio de los apósitos de hidrofibra que estábamos viendo absorben el exudado gelifican el exudado y mantienen la quemadura libre de esa secreción pero lo importante y la ventaja que tiene esto con respecto a los otros métodos de curación es que va adaptándose a la forma de la mano del paciente quemado y si ustedes saben esto es de las cosas más importantes para empezar una rehabilitación temprana cuando tenemos pacientes con quemaduras en las manos en los dedos en las zonas de flexión cuando tenemos pacientes con ese tipo de quemaduras el poder movilizar la mano tempranamente me va a generar una menos posibilidad de retracciones cicatrizales y menos secuelas cicatrizales entonces que el paciente esté movilizando su mano desde el primer día de la quemadura eso es una ventaja enorme además que por el sistema elástico se adhiera a la herida pero no lo contrae lo suficiente como para generar un síndrome compartimental que sería la preocupación de uno acá vemos pacientes después de 10 días de la aplicación de este tipo de guante vemos exactamente el mismo mecanismo que veíamos con los apósitos de hidrofibra normal digamos el convencional vemos como las zonas de quemadura van generando van generando unas zonas donde se está absorbiendo el exudado a diferencia del otro acá no lo cortamos porque si nos ponemos a cortarlo se nos va a desbaratar el guante y se nos va a caer acá sí lo dejamos los 14 o 10 14 días que lo vayamos a necesitar para después retirarlo pero miren la ventaja es esta desde el primer día puede empuñar puede movilizar puede flexionar sus dedos teniendo una adecuada una rehabilitación inicial que se va a traducir en menos secuelas eso es importantísimo entonces el tratamiento moderno de las quemaduras y con todas las investigaciones nos lleva a un resultado funcional óptimo con un resultado también estético adecuado sin secuelas vemos el antes y el después este es un paciente que no es de quemadura pero lo traje a la charla por la siguiente razón acá pongo manejo sistémico este es un paciente con un pioderma gangrenoso y podemos saber que es un pioderma gangrenoso porque acá vemos las superficies de las heridas elevadas violáceas con telangiectasias formando como islas este paciente se manejó con esta gran úlcera se le hizo un injerto esta es la zona dadora del injerto en otra institución el paciente provenía de Pasto le hicieron le extrajeron le resecaron toda esta zona del muslo como zona para cubrir el área del tórax y miren como quedó la zona donante ¿por qué? porque un pioderma gangrenoso no se maneja con injertos ni con ningún tipo de cirugía cuando tenemos un paciente con un pioderma gangrenoso el manejo es sistémico hay que primero tener el diagnóstico una vez que tengamos el diagnóstico confirmarlo con patología iniciar un manejo con inmunosupresores y corticoides y buscar la causa porque el pioderma gangrenoso es una manifestación cutánea de una enfermedad sistémica como la colitis ulcerativa entonces hay que buscar y tratando la colitis ulcerativa que fue el caso de este paciente se le trató la colitis ulcerativa y con el tratamiento de la colitis ulcerativa empezó a evolucionar y a cerrar pero entonces acá vemos estas son las zonas que se le injertaron las zonas en las que fue fallido el injerto lo manejamos con la hidrofibra como vemos vamos recortando los bordes acá vemos un acercamiento cada vez disminuyendo las zonas las zonas cruentas este es el área donante del injerto que también quedó como una herida la facilidad para manejar este tipo de heridas con un apósito secundario adecuado un vendaje y vemos acá un mes después del tratamiento las heridas prácticamente cerradas queda todavía acá una zona un área cruenta que todavía si ustedes se dan cuenta nos le hemos quitado la hidrofibra y lo mismo acá en la zona donante del injerto queda todavía una zona acá así ya se remitió se contra remitió para para pasto para que completaran su manejo pero es un paciente que en un mes logramos prácticamente cerrar todas sus heridas porque se le hizo un adecuado manejo sistémico pero nosotros no podemos hacer un adecuado manejo sistémico si no tenemos el diagnóstico entonces hay que diagnosticar saber conocer las entidades para poder hacer un adecuado manejo como conclusiones el uso de tecnología en manejo de heridas con apósitos con plata va a tener estas ventajas control de la infección local reduciendo y eso me va a llevar a que se reduzca el tiempo de cierre menos insumos y menos curaciones y eso me reduce los costos menos y además que al tener menos curaciones vamos a lograr que el paciente tenga mayor adherencia al tratamiento porque cuando son curaciones muy seguidas los pacientes no van por las distancias y por todo esto y hay menor adherencia eso reduce el dolor lo que les decía si yo le tengo que cambiar solamente retirar el apósito una vez va a ser solamente un dolor y no un dolor cada dos días para estos pacientes sobre todo para pacientes pediátricos entonces básicamente esas son las diferentes ventajas de este tipo de apósitos el control de la infección local es lo más importante que quiero que les quede en claro muchas gracias aplausos aplausos la infección